14 años, viaje a otra dimensión de Radio Capital 14 años de momentos estilares, programas especialísimos Momentos históricos Momentos históricos de viaje a otra dimensión Y que quedaron en la retina de todos En el recuerdo de muchos oyentes a nivel nacional En Costa, Sierra y Selva Porque marcó una época en la historia de la radiofanía peruana Desde el 18 de octubre del 2022 No, perdón, desde el 18 de octubre del 2008 Hasta el 20 de julio No, 24, 24 De julio del 2020